¿Qué onda compañeros? Hoy les voy a compartir este tuit llamado SB Flip. Este tuit es totalmente gratis y está disponible en la repo de Big Box. Con este tuit nosotros vamos a poder poner en nuestro iPhone 5 5S el modo apaisado que ya viene, por ejemplo, en los nuevos iPhone. A continuación vamos a verlo, ya que lo instalamos, nos da un reinicio rápido y este tuit nos va a crear un nuevo menú donde nosotros vamos a entrar. Y aquí está SB Flip, entramos y pueden ver, aquí nosotros nos ofrece unas opciones donde podemos desactivar la rotación, forzar la orientación, como queramos. En este caso les recomiendo que dejen default para que se haga para cualquier lado. El estilo del Flip, ahí está, si lo queremos tener en el dock estacionario o en el dock dinámico estilo de iPad, yo lo tengo estacionario. Forzar el dock, la paginación del modo landscape, ocultar los títulos de las carpetas, rotar en el lock screen, que esto es también un poco beta, porque con este tick todavía el desarrollador está trabajando, así que todavía puede mejorar muchísimo. Y poner dock transparente o los folder, ¿vale? Ya que hicimos nuestros cambios, pues ya le vamos a dar un respring y bueno, yo ya los tengo hechos, ahí está. Ahora voy a poner mi iPhone en la pantalla en modo landscape o apaisado y pueden ver cómo lo tengo. Y pues sí se ve bonito, aunque creo que aún puede mejorar más y por eso también el desarrollador está trabajando en eso. Ahí lo pueden ver. Ahora vamos a bloquear. Y vamos a ponerlo ahí, el desbloquear en modo también del landscape y ahí pueden ver. Vamos a desbloquear y listo, ahí está. Y pues bueno, compañeros, este es todo el trick. Ya saben, si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.